La tierra de mujeres bellas La tierra de mujeres bellas El país donde se compra este café es donde nos dicen que esta tierra llenó los requisitos para producir café triple A Pero fuera que las condiciones ambientales de suelo, de clima Que permite que este café dé una acidez, una fragancia, un cuerpo Que es lo que permite decirse que es triple A También hay unas labores culturales que nos permite también acompañar a este café Que es tener una semilla seleccionada, certificada por CENICAFE Unas condiciones de renovación que es a través de un germinador, de un almácigo Una buena siembra que lo sembramos con abono orgánico Y luego lo llevamos a una fertilización, unas labores culturales Que vamos a tratar de controlar las plagas y las enfermedades Para que este café salga muy bien Eso es cuanto a las labores culturales Luego tenemos que hacer un buen beneficio Que lo vamos a coger el mismo día Que lo vamos a coger el café maduro Que lo vamos a despulpar Que luego lo vamos a beneficiar Lo vamos a secar en unas marquesinas Con una temperatura adecuada Y luego después de ese secado Lo vamos a almacenar en un sitio adecuado Donde no estén los animales Ni haya químicos Ni haya otros elementos que contaminen el café Porque el café es muy susceptible A recibir los olores de cualquier otro producto Que afecta la calidad, la tasa del café Por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado Y eso es lo que tratamos de hacer aquí en esta finca Fuera que la tierra nos brinda esas condiciones Hacer unas labores culturales Con el café en la recolección En el beneficio Luego en la secada Luego en el almacenamiento Luego en el transporte hacia la cooperativa Porque nosotros lo vendemos a la cooperativa Para luego ser transportado a Expo Café Y de ahí se exportará a los países Que son los que están interesados en el café Estoy aquí en la finca La Irlanda Vereda Calentadero Del municipio de Salamina Departamento de Caldas Me levanté en esta finca Me levanté en esta finca Con mi padre Trabajando Donde nos tocó muy duro Nos tocaba cargar el agua Nos tocaba arriar las mulas Desde La Merced hasta Salamina A las 3 de la mañana Luego Después de esto Yo estuve estudiando hasta 5 de primaria No pudimos estudiar más No pude estudiar más Porque en mi vereda no había colegio Y no había recursos para estudiar en el pueblo Por lo tanto ya después aproveché Las instituciones Para recibir cursos como La Fundación Mano de Mejía El SENA Acción Cultural Popular O sea, Zutatenza Estos conocimientos los fui transmitiendo A las comunidades Después de un tiempo Fui Contratado por la Cooperativa de Consultores de Norte de Caldas Donde presté los servicios como instructor de cooperativismo Por tiempo de 18 años Después de haber estado este tiempo Sirviendo como instructor de cooperativismo Ya pasé a integrar Los cuerpos directivos de la cooperativa En el Comité de Educación En el Consejo de Administración Luego pasé a integrar también El Comité Municipal de Cafeteros Y desde hace 6 años para acá Vengo integrando el Comité Departamental El cual yo vengo representando A los cafeteros del norte Donde me siento muy orgulloso De estar representando a estas instituciones Que el objetivo de estas entidades Es el bienestar de todos los caficultores Y sus familias Esperamos seguir sirviendo A todas estas comunidades De estar grabando por las citas A la cooperativa de salud